Y a toda la gente de Chiclayo, con la mano arriba, con la mano arriba, arriba Chiclayo Vamos a gozar mi gente Inspiración y ritmo Enis, que pedo Y este es un grumo Para el restaurante Pacífico Para tapicerías, el milagro, mi amigo, Pedrito Santoban en Chiclayo Si me hubieras escuchado, un momento mamá mía Si me hubieras dejado tanto, tu orgullo de ti, que me diga No estarías sobretasí, porque siempre te diga la verdad No estarías sobretasí, porque siempre te diga la verdad No estarías sobretasí, porque siempre te diga la verdad No estarías sobretasí, porque siempre te diga la verdad No estarías sobretasí, porque siempre te diga la verdad Que ya no me importas más Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde, te quieres regresar Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde, te quieres regresar La palpita para arriba, la palpita para arriba Chiclayo Y no te importó En las noches que pasé llorando En el lado de una gente que dejaste Por eso te digo Vente ya Porque ya no te amo Vente mi amor Y este es un arma de inspiración Para el restaurante Pacífico De la pluma dorada ¡Tenis Cabello! Si me hubieras escuchado Tu habitación amada mía Si hubieras dejado tanto Por todo que te empeñera No estarías sobretasí, porque siempre te diga la verdad No estarías No estarías sobretasí, porque siempre te diga la verdad Nunca sufriste el sufrimiento No estarías sobretasí, porque siempre te diga la verdad No estarías sobretasí, porque siempre te diga la verdad Yo nunca te engañé, mi amor Yo siempre te diga la verdad Zapatillas 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 Te quieren regresar Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde Te quieren regresar Vamos arriba Zapatillas 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 Y mi amor, escúchalo Ey, tú, muchacha bonita Ey, y dame un beso, un beso Rico papi, otra vez mi amor Ay, guervos, qué rico ¿Dónde están los tomadores? ¿Dónde están los tomadores? Arriba la chela, arriba la cervecita Quá, guá, 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 gu